Música Este sábado en dependencias de la Sala Multipropósito de Zona Austral se efectuó la Muestra de Migrarte 2023, iniciativa impulsada por la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Interculturalidad e Inclusión Migrante. Nos permite visibilizar las distintas formas, expresiones artísticas, culturales e incluso patrimoniales que hoy en día están desarrollando y que ejercen artistas provenientes justamente de distintas partes de Latinoamérica. Estamos hablando de hermanos y hermanas representativos de pueblos, por ejemplo, como Uruguay, está Perú también, hay presencia de Venezuela, de Colombia e incluso Cuba, que han querido ser parte de este trabajo, como bien decía, colaborativo que se ha desarrollado durante todo este año. El evento reunió obras y propuestas de 16 artistas extranjeros, residentes en la región de Magallanes. Le puse conociendo Perú, trajimos algunas cosas como réplicas, nuestras culturas, nuestra ciudad, tenemos videos, más que nada esas cosas como para conocer nuestras culturas, más que nada de lo que tenemos allá. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile, específicamente acá en Magallanes? 19 años. ¿Cómo es esta tierra, haber llegado tan lejos? Bien, no, bien, a mí me encanta, me encanta la ciudad, es hermoso. Estoy mostrando un poco de nuestra gastronomía colombiana, de diferentes regiones de Colombia, eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia de vivir acá en Magallanes? Muy bien, de verdad que sí, pues, o sea, llevo 14 años, de la cual tengo ya raíces, tengo un hijo magallánico, y bueno, ha sido una experiencia muy linda poder poco a poco irse integrando uno a la cultura. Estoy haciendo una muestra de alfarería, de cerámica, principalmente con el torno alfarero y con arcilla de acá de la región. ¿Hace mucho tiempo que vives en Magallanes? Ya tengo cinco años ya, sí, mi esposa magallánica y tengo mis pequeños que son de acá también. ¿Qué te parece vivir en Magallanes? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Excelente, la verdad es una ciudad con bastante seguridad. Danza, música, teatro, cerámica, artes visuales, audiovisual, instalaciones, performance, folclore y gastronomía de Venezuela, Perú, Brasil, Cuba, Uruguay, México y Colombia, fueron algunas de las disciplinas que se exhibieron. ¡Gracias!